Hoy veremos como Lisa saca malas calificaciones, lo que hace que se enoje y diga que su profesor es una mediocre, obviamente eso la molesta y la manda de atención para que aprenda, lo que le complicará más la vida a Lisa, así que ponte cómodo que esto es Ahora veremos, lo siento, no lo siento Esto se va a poner feo La historia comienza con Homero y Lisa contemplando las estrellas, de repente la niña dice que no está conforme con lo que ha pasado con su maestra la señorita Hoover Como Homero no recuerda lo que sucedió, se vienen los recuerdos, nos vamos una semana en el pasado, una mañana al desayunar, Mars le da melones fritos, ya que todos andan transpirando gracias a de tanto comer carne Por suerte Homero usa su salsa para darle sabor, Barty se burla del proyecto de Lisa, ella responde que no se trata del planeta, sino de una señora llamada Gladys, una matemática que ayudó a crear el GPS, aunque a su padre no le interesa lo que dice Un rato después llega a la escuela primaria de Springfield, ahí se encuentra con la maestra acostada, ya que se lastima un disco de la espalda, les dice que no se preocupen que con la ayuda de su tableta, podrá calificar cualquier proyecto De uno a uno van enseñando sus investigaciones y las cosas que los motivan, hasta que llega el turno de Lisa, quien en lugar de dar su presentación de forma habitual, se pone rapear Incluso habló a Nelson para que tire los pasos prohibidos, la maestra le dice a Lisa que ya superó su límite de dos minutos, pero como ya no le hace caso decide pasar a Rafa, quien llegó para hablar sobre su héroe El señor pulgar, un rato después da las calificaciones, Lisa ve que sacó menos B, enojada dice que es imposible que sacara la misma calificación que el tonto de Rafa La maestra le responde que tardó mucho con su presentación, y ni siquiera dijo nada, lo que molestó más a Lisa, dice que es injusta, que la está menospreciando Le grita que es una maestra mediocre, y por grosera la mandan a detención, al llegar Willy le quita los artefactos peligrosos Cuando entra se encuentra con puros malhechores bastante locos y peligrosos, Shauna le hace un simpático tatuaje en el brazo De repente todos quieren darle la bienvenida a golpes, pero Barty les grita que la dejen en paz, o les tirará la bomba más apestosa que ha creado Que recuerden que esa niña está con él, Barty le dice que no se preocupe, que le enseñará su mundo, lleno de pandillas que van a querer reclutarla Pero que no debe hacerles caso, una vez de vuelta en casa le dice a su familia que se siente mal, por culpa de su maestra Su madre va a su habitación, ella no para de llorar, sus padres le dicen que trató muy mal a la maestra, que debe disculparse Pero ella no quiere hacerlo, responde que en el nuevo mundo, las mujeres jamás deberán pedir perdón Al día siguiente recién llegando a la escuela le grita que no se disculpará, que es una mediocre Así que se va de nuevo a detención, donde le pide a Shauna que mejore su tatuaje Barty le dice que no se preocupe, que solamente debe decirle a su maestro los dientos, y ellos escucharán lo siento Así realmente no se disculpará, va con la profesora, le dice el odiento Ella le responde que si acaso cree que es estúpida, y le da doble detención Cuando van de vuelta a casa, su madre le manda un mensaje, sobre un anexo donde enseñan a disculparse diciendo la verdad Cuando llegan le dicen que le ayudarán a pedir disculpas, que para eso deben ver el mundo desde los ojos de otra persona Nunca deben juzgar a nadie, sin antes haber estado en sus zapatos Al día siguiente ve que la señorita Hoover toma el autobús, Shauna le dice que la maestra siempre toma dos autobuses Y camina varios kilómetros para llegar a casa, ella se sube al autobús para perseguirla y entender lo que pasa Al bajar ve que pasa por una casa de empeños, donde hay un sillón bueno para su espalda Pero el dinero no le alcanza, luego sube a un cartón, para bajar la colina de tierra y llegar a su departamento Después sube varias escaleras, despía en su casa, ve que vive sola con un gatito Ella se pone a llorar, ya que no pensó que su vida fuese tan mala Un rato después le dice a su papá que quiere disculparse, pero que al parecer eso ya no es suficiente Cuando regresa a casa rompe su alcancía, toma el dinero que había ahorrado para comprar un mini refrigerador Y se van para la casa de empeños, al día siguiente recibe a su maestra con el sillón de sus sueños Una vez sentada, Lisa le pide disculpas por haber sido grosera Ella le responde que no acepta su perdón, que la llamó mediocre y eso no estuvo bien hacerlo Pero que la felicita porque aprendió una lección en su clase Esto la tiene pensando, no sabe lo que quiso decirle Y el capítulo termina con la señorita Hoover disfrutando de la vibración del sillón Y al final se acepta las disculpas de Lisa Y así termina este capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!